bueno bueno la que tal amigos bienvenidos a un novio de su canal mecánica industrial en la oportunidad hoy compartiremos con ustedes nuevamente el micrómetro de exteriores en pulgadas pero pues ya lo vimos en milésimas de pulgada ahora vamos a verlo en diez milésimas de pulgada es decir vamos a coger una milésima de pulgada y la vamos a ir en diez partes más entonces porque este instrumento porque esa división ya lo veremos más adelante así que si te gusta todo este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal síguenos en nuestra página de facebook activa las campanitas de notificaciones para que éstas te indiquen cada vez que subamos un nuevo vídeo así que sin más preámbulos comencemos lo que tenemos aquí es el micrómetro de exteriores que ya vimos de 0 a 1 pulgadas con una apreciación de 0.001 pulgadas o una milésima de pulgada entonces resulta que en algún momento en nuestro instrumento la media nos quedaba así en el limbo es decir ni era una medida ni era la otra medida una medida media de la pregunta es ahí que se mide antes se mide después pues bueno ya sabemos tenemos muy clarito que aproximaciones en milésimas o en centésimas de milímetros es decir aproximaciones en temas de ajustes no son permitidas ya que ésta nos van a engañar y nuestro trabajo va a quedar mal hecho por ende viene nuestro instrumento que nos va a dividir ese espacio en diez partes más y así podremos tener una medida más exacta entonces vamos a ver nuestro instrumento lo tenemos aquí como ustedes bien ya saben todos nuestros simuladores son proporcionados por este panel y totalmente gratuitos en la página todos pueden ingresar usarlos o descargarlos si lo quieren hacer es como pueden ver este también tiene un rango de 0 a 1 pulgadas pero la expresión o la apreciación es de 0.0001 pulgadas o una diez milésima de pulgada listo entonces cómo va a hacer esto recuerdan que en su instrumento de milésimas de pulgada pues la primera línea equivalía a una milésima de pulgada en este caso de este instrumento a todo esto toca aumentarle un 0 es decir como se va a dividir en 10 partes cada espacio pues ya uno no es uno ahora uno es 10 si me hago entender es decir no tenemos una milésima de pulgada sino que tenemos 10 10 milésimas de pulgada podemos verlo aquí ya nos aparece es un 10 sí que sí si tapamos este 0 equivaldría a una milésima de pulgada pero este instrumento no mide en milésimas de pulgada miden 10 milésimas de pulgada por ende son 10 10 milésimas de pulgada listo entonces vamos a empezar a trabajar las lecturas cómo es nuestro instrumento cómo funciona nuestra tambor fijo y nuestro tambor móvil exactamente igual recuerden que en el vídeo anterior nuestro tambor fijo tenía las divisiones de 100 en 100 de 50 en 50 que son las líneas más larguitas y las más corticas que es de 25 en 25 es decir tenemos 25 50 75 y 100 milésimas de pulgada pero como este instrumento es en 10 milésimas de pulgada vamos a agregarle un 0 es decir que aquí no tenemos 25 sino 250 500 750 y 1000 entonces ahí hay una pulgada no hay no hay una pulgada porque estamos hablando de 10 milésimas de pulgada se necesitan 10 veces 1000 para generar la pulgada por eso se llama 10 milésima de pulgada es una pulgada dividida en 10 mil partes iguales bueno vamos a devolvernos y a trabajarlo desde el inicio vamos a hacer tres ejemplos y espero le puedan coger el hilo rápidamente ya que este instrumento solamente requiere es concentración igual que todos los anteriores perfecto vamos a iniciar vamos a ubicar nuestro instrumento a esta distancia como ya les dije ya esto no serían 50 serían 500 sí y igual que esto se le aumentó un cero a estos también se les aumenta un cero si me explico decir aquí no vamos a tener uno sino que vamos a tener 10 20 30 40 50 100 150 200 listo y 250 que es la vuelta completa recuerden que este va de 25 en 25 milésimas pero pues en este caso serían de 250 en 250 10 milésimas de pulgada entonces tenemos 500 más 50 son 550 560 570 como aquí tenemos la línea 0 de aquí para arriba no seguimos contando 570 es nuestro número máximo como sabemos cuánto hay en este espacio que nos quedó en la incertidumbre que es lo que nos pasa en el instrumento anterior observando qué línea nos caza de estas del tambor fijo contra el tambor móvil entonces en nuestro sistema este disimulador por defecto inmediatamente nos va a señalar cuál línea es la que está cazando en un instrumento real no nos va a pasar así que tenemos que estar bien concentrados y fijarnos bien qué línea es la que nos caza en este caso nos caza la línea 5 que tendríamos 500 550 575 esto podemos observar que así es 575 10 milésimas de pulgada vámonos para otro sitio hacemos otra otra lectura y bueno ya estamos aquí acá tenemos mil mil 250 listo por debajo de nuestro cero tenemos el 15 que recuerden que recuerden que sería 150 entonces 1250 más 150 serían mil cuatrocientas mil cuatrocientas diez y tenemos un valor en la incertidumbre cuál sería el número 6 entonces sería mil cuatrocientas dieciséis como podemos ver es totalmente correcto pero son mil cuatrocientas dieciséis diez milésimas de pulgada correcto entonces si seguimos vamos a encontrar otro valor vamos a hacer un último ejercicio y aquí tenemos cuatro mil si recuerden que esto ya nos va a ser cien en cien esto ya no queda a cuatrocientos sino de mil en mil este equivaldría a cuatro mil cuatro mil quinientas entonces como tenemos el 20 por debajo que ya sabemos que se veinte son doscientos entonces eso le sumarían doscientos serían cuatro mil setecientas setecientas diez setecientas veinte sietecientas veinticinco cuatro mil setecientas veinticinco diez milésimas de pulgada y ya pues si llegamos a nuestro final sería una pulgada si es como pueden ver es demasiado sencillo leer este instrumento requiere mucha concentración y si tienen que ver este vídeo dos tres o cuatro veces véanlo hasta que le puedan coger el tiro siendo el caso que ustedes manejen un instrumento de este tipo así que espero que te haya gustado recuerda seguirnos en nuestra página de facebook y nuestro canal de youtube como mecánica industrial y no olvides escribirnos a tu correo mecanicapersonalizada arroba gmail.com en el cual podrás solicitar clases personalizadas asesorías y muchos más así que espero que te haya servido y chau chau mecanicapersonalizada mecanicapersonalizada Gracias por ver el video.